Bueno, bueno, esperamos que esa es su asesoría, ahora está en la mata, que demuestre, que haga, lamentablemente pues llegan a ocupar cargo, una vez que consiguen ese curulco que han buscado, ya no hacen nada, se cruzan la mano y terminó, y siguen la pobreza los hombres del campo. ¿Pero usted por qué cuestionaba hasta ayer al señor Romulo Antunes? Usted dice que no conoce nada sobre la agricultura. Exactamente, no, por eso estoy diciendo, él es el personal, es muy inteligente, científico, que él está promoviendo segunda reforma agraria, segunda reforma agraria, ¿cómo va a ser? La reforma agraria sale con ley, lo que tenemos los campesinos ahora es lo que estamos sustentando el terreno, y ahora la segunda reforma agraria, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo va a ser? ¿O simplemente no es tomar fotografía, me voy a una hacienda donde está sembrado de papa, de cebolla, de lechuga, que me tomo fotografía, ¿esa reforma agraria? No, la reforma agraria, ellos lo que están por poner, segunda reforma agraria, tienen que practicar, tienen que implementar en el campo, en lugar de encitón, es lo que nosotros esperamos. ¿Pero por qué razón cree usted que él no ha definado como episteministro, debe ser por árbol? Bueno, pues, cuando alguien, cuando tiene amistad, contiente político, amigable, se acomodan, pues, ahí vaya un... ¿Pero qué le diría a usted? Como vuelvo a decir, a Rómulo, a Rómulo, o sea, a Rómulo, o sea, a Rómulo lo digo, que ese es su pensamiento, lo que tenía, que demuestre, que haga, que coordine con las federaciones agraria lo que son verdaderos luchadores del campo, simplemente no es llegar al cargo. ¿Cuántas regiones hay a nivel del Perú? Son varias regiones con eso que coordine. Él no es limitado a representación, sino que él tiene que asesorar a nivel nacional. Entonces, él que plasme todos los pensamientos que él que tenía, esperamos su cumplimiento, aunque más antes, pues, que trabajaban municipalidades rurales, pero yo no he visto en qué municipalidad hizo algo, nunca, pues. O sea, simplemente hablan nomás, pero en la práctica no hay. Los que somos verdaderamente de campo sabemos.